El siguiente tráiler tiene calificación H de honesto. Por Notch, la mayor maravilla sueca desde Peter, Bjorn y John, llega un juego como ningún otro, a menos que con los Legos, Lincoln Logs, Megablogs, Kinex, Erector Set, puedas jugar afuera. Minecraft. Juega con el Virtual Sandbox que Minecraft te trae. Un juego hecho con la última tecnología para lucir como si fuera hecho en 1992. Disfruta de toda una experiencia en PC o la tonta versión de consolas imposibles de controlar. Entra en un mágico mundo donde el único límite es tu imaginación y constantes visitas a Wiki para entender cómo funciona todo. Y paciencia. Elige el tipo de juego que se te acomoda más a tu estilo de juego. Modo creativo donde construyes y exploras libre, sin peligros. Modo de supervivencia que añade monstruos hambrientos de hacerte papilla. O modo hardcore donde combinas la diversión de los otros dos pasando una cálida noche en una choza como nena. Oh pequeño Stevie, no chilles. Mami va a comprarte. Vive un día más para construir siguiendo algunas de las simples reglas de Minecraft como No olvides traer antorchas, no olvides cocinar tu comida, no dejes huecos en tu choza, no salgas con una tormenta eléctrica, no mires a Enderman, no construyas tu casa en un pantano, no ataques a más de un creeper a la vez, no olvides traer tu balde de agua, no salgas por las noches, no uses tus herramientas en combates, no gastes tus herramientas de calidad en tareas básicas, no uses armadura de diamante en el infierno, no juegues por ahí con fuego. Que no se te suban los humos y nunca, nunca cabes hacia abajo o hacia arriba. ¿Ves? Simple. Adéntrate a un juego que te dará ataques de pánico cuando veas el atardecer. Al caer la noche, esta traerá todo tipo de peligrosas criaturas. Pero aún así los villanos más letales de todos son el resto de la gente. ¡Oh no mi casa pendejo! Así que prepárate para un ilimitado juego donde tú creas la historia, que nos contará de un hombrecito azul que golpea unos árboles, luego golpea algo de tierra, que luego causa estragos en las afueras de un pacífico territorio, robando sus recursos naturales para satisfacer su insaciable sed de construir cosas inútiles. Esperen, ¿soy el tipo malo? Protagonizado por las raras cosas que construyes como un hoyo, una mesa y una choza o algo así. Y las cosas épicas que otra gente construye como Battlestar Galactica, las minas de Moria, Desembarco de Rey, las minas de Tire, un transbordador espacial, la ciudad de Shanga y un computador funcional de 16 bits. ¿Me estás bromeando? ¿Ese tipo puede curar el cáncer o algo? My Legos ¡Cállese y tomo mi dinero! Hey gamers, gracias por ver. No olviden ver más Hares Trailers todos los jueves y sobre todo, dejar tu comentario con lo que quieres que diga mi épica voz. Yo soy tu padre, Chimichangas. ¡Soy la princesa cerdo bebé, Yang! ¡Ja, ja, 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 ja!